Reconociendo la labor que desempeñan las instituciones de educación media superior, encargadas de preparar a jóvenes para destacar en diferentes profesiones, el alcalde de Sintalapa, el licenciado José Francisco Nava Clemente, asistió al festejo del décimo aniversario de la fundación del COVAX MSAT 268 de la Nueva Tenochtitlán. Nava Clemente agradeció el ser partícipe en este festejo, reconociendo el arduo desempeño del personal docente y administrativo de esta institución, quienes a diario se enfocan por inculcar conocimientos a la juventud y prepararlos para el futuro y que puedan alcanzar su objetivo de ser profesionistas. Para Start TV Noticias.